... Esta noche han querido celebrar sus 20 años de trayectoria. Ellos estuvieron de cumpleaños exactamente el día 13 de septiembre. Pero esta noche, en este 16 de septiembre, como integrándose a lo que son la celebración de las Fiestas Patrias, ellos han querido estar aquí y mostrar su trabajo, su nuevo trabajo y canciones de los trabajos anteriores. Sin más, recibamos en este escenario con un fuerte aplauso al Grupo Cielo. ¡Gracias! 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 ¡S экспер moss! Siento que has querido dejar v ל�lé hacen el mondial Siento que has querido dejar huellas en el mundo y lo has podido por la falta de un amigo de verdad te ofrezco mi mano, te ofrezco mi discreción y mi confianza para que hable sin temor Hoy quiero oír tu voz Amigo mío solamente escucharás las palabras Que me dictará mi herido corazón No he podido nunca compartir mis sentimientos Un calvario que he vivido en este tiempo Hoy es un invierno Verdad amigo, 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 es un invierno Y bueno, para nosotros es un agrado, un honor estar acá celebrando con ustedes y que escuchen estas canciones que ya ustedes ya las conocen y que han estado en la memoria de todo un pueblo. Nosotros venimos a representar humildemente a una comunidad que ha vivido durante estos años altos y bajos y bueno, acá estamos, perseverando, tocando y viviendo. Así es que, muchas gracias por asistir, el clima nos está acompañando, así es que ahora vamos a cantar una canción un poco más romántica para aquellos amores que muchas veces están en nuestras vidas y que después se van. Bueno, pasa. Así es que, dulce de amor, un taquirari. Fue un error de mi parte al querer conquistar Un amor tan rebelde que me hiciera soñar Un amor imposible, un amor pasajero Pero despierta pasiones, hay amor traicionero Dulce de amor necesito con ansias, vida y dulce de amor Para mi corazón, para mi corazón Dulce de amor necesito con ansias, vida y dulce de amor Para volver a sentir, para volver a vivir Al sol te perdida, jamás se pude olvidar Por más y más que lo intento, no lo puedo lograr ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de mi amor? Al no tener la alegría, ya murió mi pasión Dulce de amor, necesito con ansia vida y dulce de amor Para mi corazón, para mi corazón Dulce de amor, necesito con ansia vida y dulce de amor Para volver a sentir, para volver a vivir Dulce de amor, necesito con ansia vida y dulce de amor Para mi corazón, para mi corazón Dulce de amor, necesito con ansia vida y dulce de amor Un, dos, un, dos, tres ¡Otrista! ¡Otrista! Dulce de amor, necesito con ansia vida y dulce de amor Dulce de amor, necesito con ansia vida y dulce de amor Dulce de amor, necesito con ansia vida y dulce de amor ¿Quién sonreirá y jugará con mis primaveras? ¿Quién elegirá para mis versos todas sus cenas? ¿Quién abrirá caminos para mis ríos? ¿Quién lo hará? ¿Quién supiera que para decírselo al oído Que yo le entrego lo que es mío Para que lo haga ver Ay, si supiera que Y entregarle hasta mis mañanas Que nunca dejé haya olvidada Que una pelada ni un caber ¡Ay, qué! ¿Quién escuchará y entenderá del grillo su canto? ¿Quién en los inviernos conversará y le pondrá su manto? ¿Quién vivirá a tu lado Pa' consolarlo? ¿Quién lo hará? ¿Quién arrancará Estas canciones de mi guitarra? ¿Quién las cantará Y las enseñará la cigarra? ¿Quién seguirá mis versos Interminables? ¿Quién lo hará? ¿Quién supiera que Para decírselo al oído Que yo le entrego lo que es mío Para que lo haga ver Ay, si supiera que Y entregarle hasta mis mañanas Que nunca dejé haya olvidada Ni una pedrada Ni un caber ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! Vamos a pedirle un minutito Al Grupo Cielo Porque también esta noche Se ha querido hacer presente La Unión Comunal de la Cultura Que también quiere hacer la entrega De un estímulo Al Grupo Cielo Que esta noche está cumpliendo Y celebrando Sus 20 años de trayectoria musical A través de su presidenta Y acompañada también Por quien estuvo entregando Sus canciones A Sirta Andrea Campuzano Y Jimena Urrutia Le van a hacer entrega De este obsequio Al Grupo Cielo En mano de su director Bueno, quisimos Como Unión Comunal de la Cultura Hacerle entrega De este reconocimiento Chiquillos A todos ustedes Por lo que significan Para nuestra comuna Les tenemos mucho cariño Las 15 agrupaciones Que conformamos La Unión Comunal de la Cultura Estamos muy, muy orgullosos Por estos 20 años Que no es fácil Estar 20 años juntos Trabajando Permaneciendo Así es que Nada, pues A celebrar A festejar Y felicidades Felicidades a todos A ver El aplauso fuerte Para el Grupo Cielo Que esta noche Ha querido entregar Sus canciones Y su música A todos ustedes Que le están acompañando En la celebración De los 20 años De trayectoria El aplauso una vez más Para seguir disfrutando De la música Y las canciones Del Grupo Cielo Bien Quiero dar Públicos agradecimientos A la Ilustre Municipalidad De Andacoyo A través del Departamento De Cultura Que nos ha apoyado Con este evento También Justamente Fue sorpresa Para nosotros Acá Andrea Campuzano Presidenta De la Unión Comunal De la Cultura Que han hecho Grandes gestiones Por la cultura En Andacoyo A veces silenciosamente Pero también Con mucho Ahínco Y con también Mucha personalidad Y mucho Mucha fuerza Mucha fuerza Mucha unión Así es que muchas gracias A ellos Y bueno Ahora Desde el tiempo Sin sentido Me ha cerrado A tus entrañas Veo de tus aguas Y acaricio Tus estrellas Me ha cerrado En el olvido Del regazo Envejecido Sin que pueda Jamás Nunca Comprender Tu cometido Gracias tierra Gracias vida Esta noche Quiero cantar Urgentemente En tu nombre Gracias tierra Que cantando está Sin saber Que su libertad Estará Siempre allí Y el al ver Estos días transcurrir Y creer Que tendrán el mismo fin Sin saber Que ha cambiado El sentido Y su forma De pensar Despertar De aquel sueño Tan perfecto Donde su pueblo Es amado Es amado Y respetado Si en verdad No es así Se ve obligado A defender Su hermosa tierra Con las voces Que nacen vigorosas Humanos Humanos Comencemos Por cantar La realidad Debemos hoy pensar Que la tierra es un ser más Ayúdame a cuidarla Ayúdame a cuidarla A respetarla A respetarla Un poco más Quiero invitar Quiero invitar Tus hijos poetas Amigos y hermanos Que hoy En la tierra hay que cuidar Y amar Hivantar Música Mar Tentando Música Y Y Y Y Y Y Y Debemos hoy pensar que la tierra es un ser más Ayúdame a cuidarla, respetarla un poco más Quiero invitar músicos, poetas, amigos y hermanos Que hoy la tierra hay que cuidar y amar Música 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 Quiero dar el agradecimiento a Araceli Que cantó esta canción cuando apenas tenía 5 años Y la recitó Así que ahora, 20 años después, está acá Muchas gracias Hija de Claudio Díaz Bien, otra canción nueva Que habla justamente del flagelo que viene llegando Arrastrándose desde el norte de Chile Y desde distintos países La letra habla un poco de esto Bueno, la escribí el año 2009 Pero es algo que viene repetitivo Así es que aplica a este 2017 Llega por título Contraataque Cotidiano Cuentan las leyendas de un pasado Fertil y sagrado Fertil y sagrado junto al mar De verdes senderos en los prados Signo de ancestros en libertad Hasta que un día retirarán sus siembras A Lilliman en las alturas de la paz Y a los guardianes del Andes Bocanis Robarán Y cambiarán la perspectiva ceremonial Es el contraataque cotidiano Es el contraataque cotidiano Levanta trincheras frente a mí Es la historia triste de un legado Rito tradicional, hecho entre adoes y soy Tiene el afán de conseguir Nominal La hoja de coca de canto en acción residual Es el contraataque cotidiano Rompe filas desde el norte Ahí sí Fuerte viajera y errante que nunca descansará Hasta borrar la inteligencia en cada ciudad Cinna Nominal ¡Gracias! Hoy en día mi pueblo es herido Por las avanzadas sin pedaz Del veneno blanco y sus amigos Siempre está toda complicidad Pero las voces del canto han llegado a despertar La adormecida conciencia de esta humanidad Y de vital importancia es que los jóvenes de hoy Sepan vencer al enemigo de la razón Ese contraataque cotidiano Levanta trincheras frente a mí Esta historia triste de un legado Hito tradicional hecho entre adobes y sol Tiene el afán de conseguir el nominal La hoja de coca dejando en acción residual Es el contraataque cotidiano Con perfilas desde el norte, ahí sí Fuerte viajera y errante que nunca descansará Hasta borrar la inteligencia en cada ciudad ¡Gracias! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 De mi pobre corazón De mi pobre corazón Bien, hay una canción también que es del repertorio antiguo de Grupo Cielo Cuando estábamos con Álvaro Rojas Que está por ahí escuchando, yo creo Con Claudio Díaz Mauricio González, Carlos Lemos Y varios integrantes Bueno, y lleva por título Yungas de Coral y queremos invitar a la gran agrupación Intiguaira que nos acompañe con esta salla ¡Vamos! Salla antigua de Grupo Cielo ¡Arriba! ¡Ah! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Saya! ¡Vamos! 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 Oh, ho, ho, ho Es un salla para recordar Salí por vez primera Cuando todo era Mi desolación Llegó con su belleza Y mi tristeza atrás ella dejó Le di todo mi cariño Y tal como niño Ella me enamoró Su risa, su rostro y su vida La que ha provocado en mi esa inspiración Y aquellas tardes que pasé junto con ella Jamás borrarán de mis recuerdos El amor que mi ser de su poder Son solo de ella, tío y nadie más ¡Saya, saya, saya, saya compadre! ¡Juntos! 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 No tenía un sentido No tenía un sentido Ni un motivo Ni un porqué Jamás Volvería a querer Para no volver a sentir este dolor Y aquellas tardes que pasé junto con ella Jamás 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 Por solo de ella Y hoy nadie más Y aquellas tardes que pasé junto con ella Jamás Jamás Corrarán de mis recuerdos Y el amor que dice el de su coral, consolo de ella, mío y nadie más ¡Veanta! ¡Saya, saña, saña, sañita! Fuerte el aplauso para la agrupación Intiguaira Que llevan harto tiempo cultivando lo que es la saia, el pincu, el folclor Muchas gracias muchachos, se pasaron A ver las palmas arriba, vamos con una cumbia Que le creemos que lo hacen Para todos los trabajadores de Chile y ahí ¡Una! ¿Es la buena? Buen vacaciones 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 Bailarín de nuevo Muy tempranito por la mañana y va, al trabajo va Sin importar si el cielo está en calma o no y va, al trabajo va Y con su entridente caminar sigue su rumbo pa' laborar Y con su entridente caminar sigue su rumbo pa' laborar En la carretera al trabajo va, llevando sus venas al trabajo va Apenas descansa al trabajo va, llevando sus venas al trabajo va Muy tempranito por la mañana y va, al trabajo va Sin importar si el cielo está en calma o no y va, al trabajo va Y con su entridente caminar sigue su rumbo pa' laborar Y con su entridente caminar sigue su rumbo pa' laborar En la carretera al trabajo va, llevando sus venas al trabajo va El tabacador va El tabacador va El tabacador va Suave está en la luz Bien, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Para nosotros es súper importante que estén acá como un público oyente del Grupo Cielo de hace tantos años. Así es que vamos a continuar con esto. El clima nos está acompañando, así que las fiestas patrias recién comienzan hoy. Un aplauso para Moisés Toledo, la trompeta que nos apoyó. Gracias, Moisés. Gracias, hermano. Bien, para comenzar a decidir esta presentación, vamos a presentar a los integrantes del Grupo Cielo, obviamente. Estuvo en la grabación del disco Canción de Origen, gran guitarrista del Grupo Rock Bailer, rockero de corazón y de esencia. Vamos, Enrique Pérez. En las percusiones, en la voz y en la creación de algunas canciones del Grupo Cielo también que hemos presentado esta noche, charanquista antiguo del Grupo Cielo, lo hemos invitado esta noche. Mauricio González. Charanquista elemental de la Comuna de Andacoyo, que toca en varias agrupaciones. También es muy exigente en su instrumento, muy crítico en su instrumento también, una persona perfeccionista, el gran Pablo González. En el bajo, bronces, trombón. También en los arreglos musicales del Grupo Cielo, las partituras y todo aquello que complica la música. Gran músico andagoyero, desde pequeños en el mundo de la música. Héctor Cuello. Lo tuvimos que subir a una tril. Es un hombre pequeño, de estatura, pero grande de corazón. Integrante del Grupo Cielo, el gran vientista Miguel Ángel Godoy. Por acá vamos con los dinosaurios ya, los antiguos, los de los 20 años, el Grupo Cielo. En guitarra, voz, arreglos. Carlos Demus. Por acá, el niño bonito del Grupo. En viento, saxofón, canciones y arreglos de hace 20 años, Claudio Díaz. El hombre del fondo. También juega al arco en el fútbol, así que por eso se acostumbró a estar ahí atrás. En las percusiones, apósticas y mayores, Ronnie Carmona. Bueno, y quien les habla humildemente, el director del Grupo Cielo, Javier Carmona. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. 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 Dormito en la montaña se encuentra un juego, lleno de leyenda y tradición. Un pueblo de tierra generosa, de pobre, de oro y de sol. A través de los siglos se formaron hombres, hombres de sueños y de valor. Con sus manos la tierra desgarraron, formándonos y que en la luz. A ver, nos acompañan todos arriba, vamos. Vamos, eh. Vamos entre todos, hay que salvar la pueblo, con la fuerza del cancón, que vuelvas a luchar. Vamos entre todos, hay que salvar la fuerza del cancón, que vuelvas a luchar. Esa es la identidad de mi pueblo, con la fuerza del cancón, que vuelvas a luchar. Esa es la identidad de mi pueblo, con la fuerza del cancón, que vuelvas a luchar. Esa es la identidad de mi pueblo, con la fuerza del cancón, que vuelvas a luchar. Esa es la identidad de mi pueblo, con la fuerza del cancón, que vuelvas a luchar. Esa es la identidad de mi pueblo, y eso es la identidad de mi pueblo y de valor. Esa es la identidad de mi pueblo, con la fuerza del cancón, que vuelvas a luchar. Miren la cultura de la pollina, vamos arriba Para que no vengan a meter nunca más, se teo en la boca Mi pueblo está perdiendo su imagen de ser unido Su amanecer y anochecer Ya no solo quiso la vida de cada día Se vuelve sin la armonía Y los niños de mañana No sabrán de la alegría Mira solo las calles y te das cuenta de esta fricción De la amarga cesantía que va sileando a la juventud Donde los seres extraños van perturbando nuestra ilusión Y es por ese motivo que hemos creado nuestra canción ¡Oh! 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 ¡ para que no pase yo a la contaminación y la destrucción de las carreteras de nuestro antacoyo. Ay, este dolor me está matando en el corazón, y no solo a mí, sino a todo aquel que no se resigna hasta destrucción. Hoy, mi pueblo querido, ya no es el mismo pueblo de ayer, cerros y quebradas, sus montes y valles, no será el mismo tu Cajapá. Miras solo las calles y te das cuenta de esta tensión, de la malgaste santía que va exiliando a la juventud, donde los seres extraños van perturbando nuestra ilusión, es por este motivo que hemos creado nuestra canción. Miras solo las calles y te das cuenta de esta ficción, de la malgaste santía que va exiliando a la juventud, donde los seres extraños van perturbando nuestra ilusión, es por este motivo que hemos creado nuestra canción. ¡Eh! 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 ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Hasta siempre, Grupo Quiero se los agradece! ¡20 años! ¡Chao! ¡Buenas noches! ¡Gracias, Sinti Guaira! ¡Gracias, pueblo de Andacoyo por estar escuchando nuestra voz durante estos 20 años! ¡Hasta siempre! ¡Gracias! El aplauso más fuerte y cariñoso para el Grupo Cielo que esta noche nos ha entregado su música, sus canciones, en esta celebración de sus 20 años de trayectoria musical. Así estamos poniendo punto final a este encuentro con la música de este grupo Andacoyino que hoy está cumpliendo 20 años de trayectoria. En realidad, su cumpleaños fue el día miércoles 13. Pero ellos, hoy, han querido estar presentes para todos ustedes y entregar su música, también sus nuevos temas, que van a estar insertos dentro de muy poco en su nuevo trabajo. Por la presencia, las infinitas gracias, desearles a cada uno de ustedes unas felices fiestas patrias y un tranquilo retorno a sus hogares. ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Gracias!